La reina La reina La reina La reina La reina La reina del amor La reina del amor El rey del respeto La reina del amor El rey del desorden La reina del amor El rey del desorden La reina del amor Casi va a decir El reino del amor A ver, a ver, a ver Cinco reines Felicidades Música Tuve Son tan bonitos La reina y el rey La reina y el rey La reina La reina La reina La reina La reina del amor, que es la identidad. La reina del amor, que es la identidad. La reina, la reina, la reina.